La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. La revolución es el sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado. En el contexto de la obra, así mismo nos acompañan las compañeras Cira Pascual y Dubrasca, que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, sin más, le damos la palabra al profesor Vladimir Lazo para que nos dé un contexto de la obra en su conjunto. Pues nosotros solo analizaremos un apartado de ese texto que es Propiedad Privada y Comunismo. Sin embargo, es importante darle toda una contextualización a este apartado. Por favor, profesor. Los saludos, mis saludos a todos, a todos los camaradas comprometidos en este proceso. Sí, como tú has dicho, el texto se conoce con un nombre distinto a como lo pensaba Marx, con el nombre que le dio el editor en la década de los 30 del siglo XX. Y es justamente los manuscritos, porque fueron escritos en 1804, los manuscritos de filosofía de ese año. Digamos, es filosofía en varios aspectos, ¿no? Y eso me parece que es de las cosas más importantes que se puedan decir. Es filosofía porque además tiene el último manuscrito, es una especie de balance sobre la filosofía de Hegel, centrado en un texto de Hegel que es la Fenomenología del Espíritu y en su último capítulo que se llama Saber Absoluto. Sin embargo, son manuscritos económicos, filosóficos también por otra razón. Y es que aquí la economía está en manos de la filosofía y no está la economía ella misma en sí misma presentándose ella misma. Aquí lo que se está haciendo es, entre otras cosas, pensar la economía desde un abordaje mental, metodológico diferente. Y ese abordaje mental diferente es el abordaje de la filosofía. Eso es relevante porque si uno se pregunta en qué sentido el capital es crítica de la razón pura, el capital es crítica de la razón pura, entre otras razones porque la materia económica, las teorías económicas y la dinámica económica está presentada porque está pensada no en su presencia y en su forma de ser, sino que está presentada y está pensada desde la filosofía. Y eso es lo que la vuelve al texto crítica de la economía política. Entonces eso es muy importante porque una de las cosas de la crítica, uno de los asuntos básicos de la crítica es que la crítica lleva aquello que critica a su fundamento, porque eso es lo que significa la palabra crino en griego, o sea, juzgar, pero hacer el juicio significa llevar algo a su fundamento porque a cada juicio se le contrapone un contrajuicio del juicio expresado y entonces llega un momento en que debe llegarse al fundamento, que es el concepto griego de la palabra, del verbo crino, que es justamente juzgar. La crítica de la razón pura también, pero la crítica de la economía política en manos de Marx cumple justamente esa función. Y esa función que cumple en el capital la comienza a realizar en los manuscritos. Por eso los manuscritos, entre los manuscritos y el capital, en muchos aspectos y en muchas maneras de decir las cosas, uno encuentra no solamente un parentesco y una continuidad, sino que también en algunas formas de su presentación, es también esta crítica que aparece en los manuscritos como la crítica que nos aparece en el capital. Entonces, en ese sentido, estos textos, que no son efectivamente textos porque no fueron así como preparados para una edición, sin embargo, estos escritos tienen esa enorme importancia, entre otras cosas porque fueron escritos por Marx cuando Marx era realmente un muy joven pensador, tenía, creo yo, 26 años, ¿no? Y eso para haber escrito a los 26 años estos textos, había que haber pensado mucho, había que haberse formado de una manera muy dura dentro de la filosofía, como efectivamente lo sabemos, por los primeros escritos de Marx, sobre todo por la tesis de grado, que eso de la diferencia entre la filosofía de la naturaleza, de Demócrito y Epicuro, eso es un gran texto y yo realmente los recomendaría. Y hay ediciones de la Universidad Central muy importantes, traducidas por García Baca, que era conocedor de Marx, de un excelente conocedor de la lengua alemana y del latín y del griego, que son justamente las lenguas antiguas en las que Marx pensaba los textos que estaba criticando. Entonces decía, Marx tenía una formación filosófica, no solamente de filosofía antigua muy sólida, sino también había sido formado dentro de la tradición de la filosofía clásica alemana, pero sobre todo en el pensamiento de Hegel. Conocía muy bien los pensamientos de Schelling y Fichte y de Kant, por supuesto, pero Marx se formó realmente, quien le formó su estructura filosófica, desde la cual piensa la economía y hace crítica, es Marx, perdón, disculpen, es Hegel. Y Hegel es precisamente aquel que le permite mover los conceptos de la economía, entendiendo que los conceptos en la economía corresponden, siguiendo un poco aquel precepto de Spinoza, de que el orden y la conexión de los conceptos es el mismo orden y conexión de la realidad, pero en el caso de Marx y de Hegel, ese orden es un orden dinámico y no es un orden dinámico. Entonces, Marx, heredero de Hegel, lo hace. Y entonces, este texto, los manuscritos, tiene justamente esa magnífica presencia, que es una presencia casi como del pensamiento mientras se está haciendo. Por eso me parece que es un texto muy rico, muy rico temáticamente y muy rico en sus desarrollos y muy rico en todo lo que nos legó. Profe, fíjese, vamos a leer una cita para ya adentrarnos en la sección, que es, como venimos comentando, la sección que estamos estudiando, concretamente es propiedad privada y comunismo. En la sección se presentan tres perspectivas comunistas, dos que Marx critica y una la correcta, en relación a la propiedad. La propiedad, la primera sería el comunismo grosero, que llama Marx mismo así, en el cual el fin único del comunismo en relación a la propiedad y en relación a la meta del comunismo sería el fin de la propiedad privada. O sea, simplemente la superación de la propiedad privada como forma de mostrar la vileza del sistema capitalista. El segundo es una perspectiva que él llama, bueno, el comunismo meramente político, que va más allá de la simple eliminación de la propiedad privada, ya que también aspira a la superación del Estado, sin embargo, no hace el paso fundamental hacia, además, la superación de la enajenación del hombre. Y el tercero, que ahora vamos a leer un fragmento, es el comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto al autoextrañamiento del hombre. Entonces, quizás vamos a leer esa sección ahorita. Sí, antes de continuar, es necesario rescatar eso que comenta Nayino, que el comunismo al final es la superación positiva de toda enajenación. Y lo ubica en ese apartado que comenta Sireki, en la superación de la enajenación del hombre, devolviéndole su naturaleza humana. Luego, en el autoextrañamiento del hombre, apropiándose de su esencia humana. Y luego de la propiedad privada, la superación de la propiedad privada de los medios de producción, entendiendo esto como la expresión material de la vida humana enajenada. En este sentido, Marx comenta en este apartado de Sirecomunismo, pero como superación positiva, como el retorno del hombre para sí en cuanto hombre social, es decir, humano. Retorno pleno, consciente, efectuado dentro de toda la riqueza de la evolución humana hasta el presente. Este comunismo es completo naturalismo-humanismo, como completo humanismo-naturalismo. Ahora, más adelante nos comenta que el comunismo es la verdadera solución del conflicto entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y el hombre, la solución definitiva del litigio entre existencia y esencia, entre objetivación y autoafirmación, entre libertad y necesidad, entre individuo y género. Es el enigma resuelto de la historia y sabe que es la solución. Hasta este momento vemos como el comunismo devuelve la esencia humana y lo social a los individuos y no se presenta el humanismo y el naturalismo como sinónimo. Ahora, profe, para profundizar este apartado, ¿qué nos puede comentar? Bien, sí, tú lo has centrado, bueno, tú has centrado el asunto y estamos realmente en el centro del asunto, en el centro del asunto de esta parte de los manuscritos. Yo recordaría que el manuscrito que se llama Propiedad Privada y Comunismo es parte, y ya estamos nosotros efectivamente comentándolo aquí desde hace un tiempo, es parte o es continuación de uno que se llama Propiedad Privada y Trabajo. En donde está realmente el centro mismo, me parece a mí, del asunto. Yo, si me permiten, yo leo algo y comento algo porque me parece que es central, ¿no? Es esto, Propiedad Privada y Trabajo. Dice, la esencia subjetiva de la propiedad privada, la propiedad privada como actividad para sí, como sujeto, como persona, es el trabajo. Se comprende, pues, que sólo la economía política que reconoció como su principio el trabajo, Alan Smith, que no vio ya en la propiedad privada solamente una situación exterior al hombre, ha de ser considerada tanto como un producto de la energía y movimientos reales de la propiedad privada cuanto como un producto de la industria moderna, de la misma forma que la economía política, de otra parte, ha acelerado y enaltecido la energía y el desarrollo de esta industria y ha hecho de ella un poder de la conciencia. Aquí hay, me parece, el, digamos, derivado de aquí, el desarrollo de esta idea, me parece que tiene que ver mucho con lo que ha leído y explicado Sida y tú también, Dubraska, que es lo siguiente. Antes de la economía política, de la economía política clásica, porque Marx fue quien le dio el nombre de economía política clásica a ese programa científico que comenzó con William Petty y realmente terminó con Marx porque después de Marx terminó realmente la teoría económica de la economía clásica. Después de Marx no existe economía como existía antes porque tendencialmente fue lo que conocimos en el siglo XX que es una economía normativa, formal, normativa y no descriptiva, o sea, no ontológica sino formal. Entonces eso significa un planteamiento diferente porque no se describe y no se trata de entender la realidad, sino que se trata de hacer la teoría de la combinación óptima de los factores que es una estructura matemática para que la economía funcione bien y toda la sociedad también como resultado de esa. Pero es siempre normativa, es decir, es la norma que hay que imponerle a la realidad para que la realicione adecuadamente. Antes de eso, la economía clásica lo que trataba de entender era ver cómo funciona la economía y cómo funcionan, digamos, las regiones de clase y entonces, por lo tanto, cómo funciona el trabajo. Entonces, fue solamente la economía clásica y no ni la fisiocracia ni el mercantilismo la que asumió efectivamente y en su realmente, en su real contenido y en su real, como lo pone aquí, con este lenguaje arrancado todavía de la filosofía clásica alemana, la esencia. Es decir, la esencia de la economía y eso descubierto por la economía clásica es el trabajo. Pero el trabajo es justamente lo que constituye al hombre y constituye del hombre su objetivación, es decir, el mundo que el ser humano ha construido durante muchos milenios. ¿Eso qué es lo que significa? Eso significa decir que la propiedad privada tiene su centro en el trabajo. Y entonces, el asunto es que digamos, haciendo un poco el recorrido más corto, entonces podemos decir algo que es como va desarrollándose este párrafo, que es lo siguiente. Si el mundo material, el mundo humano, el mundo que el hombre construye lo construye con el trabajo, entonces eso significa que ese mundo tiene una dosis de subjetividad porque son las fuerzas subjetivas del hombre que lo ponen. Lo ponen mediante la dinámica esa que nosotros conocemos que ha sido el proceso civilizatorio en el que el ser humano mismo se puso, inventó necesidades, se hizo homo faber porque construyó instrumentos y haciéndose homo faber también se hizo homo sapiens al final. Entonces, haciendo eso, todo el mundo construido está construido precisamente como proyección o como objetivación del trabajo, es decir, de la subjetividad. Porque el trabajo es la subjetividad del hombre porque construyendo el mundo objetivo también construye el mundo subjetivo. Los monos no trabajan, las hormigas tampoco, los perros ni los que creemos que son los animales que trabajan lo hacen. Nosotros sí lo hacemos porque nosotros reproducimos nuestra vida material, la reproducimos estratégicamente, inventamos necesidades, inventamos satisfactores para las necesidades y haciendo eso construimos este mundo artificial que es el mundo humano porque el mundo humano es el mundo que hemos construido durante milenios. ¿Qué es lo que resulta de esto? Siguiendo un poco la lógica del texto y al mismo tiempo siguiendo el texto mismo, que ese mundo en el capitalismo y la economía clásica trata del capitalismo porque el capitalismo es aquella forma de organización de la producción que como oculta los mecanismos o la dinámica mediante la cual se produce la acumulación de capital, entonces la ciencia económica comenzó porque no se entendía cómo se construía su objeto. No se entiende solamente de puro ver cómo es que se acumula capital. Se entendía cómo era que los señores feudales acumulaban territorios, acumulaban aldeas, pues se sabía que iban de correrías en sus vagancias y entonces como lo dice Marcy Engel en el manifiesto comunista se entendió el secreto de los señores feudales con su gran digamos vagancia, la vagancia de los señores feudales hacía que salieran digamos de expedición, conquistaran aldeas, conquistaran señorías y entonces se hicieran realmente poderosos y ricos. La riqueza capitalista no es así, se hace de una manera distinta y su producto es otro, su producto es valor, es decir, dinero. Entonces, ¿cómo invirtiendo dinero se produce más dinero? Ese es uno de los temas básicos de la economía clásica. La economía clásica, mejor hecho que como lo hizo el mercantilismo o la fisiocracia, entendió que la fuente de la riqueza, es decir, del dinero y de todo el sistema que lo produce es el trabajo. y entonces el asunto es que la economía clásica no llegó eso a su, vamos a decir, realmente a su fundamento porque la economía clásica dice el trabajo es la fuente de la riqueza, es decir, es el hombre que produce la riqueza pero no muestra que esa riqueza producida tiene dos partes, por una parte el trabajo y por otra parte el trabajo objetivo u objetivado que es el capital entonces por lo tanto no muestra la tensión que existe dentro del trabajo entre lo que el trabajo realiza y la forma como el trabajo se enajena porque produce un resultado que no le merece entonces esa tensión entre el trabajo y su producto es aquello que la economía clásica descubre pero al mismo tiempo lo encubre porque no hace la teoría de la dominación de una clase por otra es decir, no hace la teoría de la compra-venta de fuerzas de trabajo que es justamente el fundamento de la economía clásica y de todo el sistema capitalista entonces eso es aquello que está en esta parte que se llama propiedad privada y trabajo y que es aquello de lo cual se deriva lo que nosotros tenemos en el siguiente parte del manuscrito que se llama propiedad privada y comunismo el comunismo es la reapropiación de la esencia humana que es el trabajo que sin el comunismo no se reapropia el ser humano de su propia esencia objetivada y lo domina cuando se le vuelve el capital es decir cuando funciona bajo las condiciones del capital que hacen que su producto lo domine entonces si su producto lo domina entonces quiere decir que está enajenado a su propio resultado a su propia obra porque hay una relación tensa inicial que es la relación capital-trabajo y entonces eso es lo que Marx nos dice aquí digamos a continuación de las partes estas que yo leí Profe también hay algo fundamental que sigue al poquito en el texto que es la cuestión de fetichización y vamos digamos ya lo menciona breve o puede decir que usted cuando el objeto se convierte para el ser humano en objeto social y también más adelante cuando la sociedad a partir de este objeto se convierte para el ser humano en un ser este es un tema fundamental de fetichización que digamos es una de esas patas que le faltan al comunismo grosero y también que es como lo llama Marx refiriéndose a una interpretación un poco acabada de lo que sería el comunismo y al comunismo político entonces si puede hablar un poquito de este tema tan fundamental en este texto si además no solamente es bien está muy bien que te lo toques porque es fundamental en el texto pero también es fundamental en el mundo real es fundamental cuando se asume y se dice que el comunismo es esa vulgar y torpe igualación en la miseria en lugar de ser la igualación o la comunidad humana en la producción en la riqueza y en el esplendor de la vida humana que es precisamente lo que Marx piensa que es el verdadero comunismo el comunismo este digamos que está como el primer comunismo que es la parte realmente es tan interesante esa parte del manuscrito porque hay una derivación tan importante de como en esa en esa idea inicial que nos presenta aquí de comunismo el es el uso digamos el uso es decir la propiedad es bueno digamos citarlo como lo pone Marx porque es por una parte el hacer de la riqueza una generalidad pero sin contenido una generalidad abstracta una generalidad que no se comprende porque si uno piensa bueno toda la riqueza que produce la sociedad es la riqueza en general y vamos a caerle todo encima para distribuirlo eso no es el tema porque el asunto es que si nosotros hacemos eso no entendemos todo el todo el sistema social todo el sistema digamos cultural y todo el sistema histórico que está para que se produzca la riqueza entonces nosotros decimos esto es lo que reproducimos y vamos a repartirlos todos de una manera como sin criterio sin racionalidad entonces nosotros estamos en eso que llama comunismo vulgar o torpe o grosero que lo que hace es repartirse simplemente lo que existe y esa repartición de lo que existe es la repartición también de las mujeres entonces ahí hay todo un desarrollo que seguramente es como para hacer más adelante un proceso realmente de desmontaje de este texto porque tiene una enorme importancia para develar digamos la profunda condición revolucionaria que tiene Marx acerca de cómo es la relación del hombre consigo mismo como género y que la relación del hombre consigo mismo como género tiene como su primera relación la relación del hombre con las mujeres y que entonces en el comunismo primitivo en ese comunismo torpe hay la torpe idea de que no solamente se distribuye de una manera torpe la riqueza producida sino que al mismo tiempo el trato con las mujeres es también un trato torpe entonces porque es algo así como la comunidad de las mujeres como lo dice al principio y puede decirse que esta idea de la comunidad de mujeres es el secreto a voces de este comunismo todavía totalmente grosero e irreflexivo entonces a esto sigue unas derivaciones realmente sutiles que está haciendo Marx y que nos muestran efectivamente como en ese sentido el pensamiento revolucionario de primera mitad del siglo XIX ya es un pensamiento revolucionario que supera muchas veces muchas de las posiciones que están en el siglo XX acerca de la igualdad de sexos y digamos que muchas veces no es no tiene ese contenido civilizatorio que nos aparece aquí en los textos de Marx que son me parece de una gran importancia entonces esa sería digamos lo que en este momento yo diría porque me parece que la manera digamos de decirlo Marx muestra una concepción como muy moderna inclusive muy de siglo XXI porque no está superada hay otra en el siguiente numeral que le llama el comunismo político hay un tema que me parece que es sumamente central donde habla Marx que en realidad evidentemente hay un desarrollo en comparación del comunismo grosero dice sin embargo no ha legado a superarse ciertas condiciones fundamentales una de ellas dice es que no se ha comprendido la naturaleza humana de la necesidad y me pareciera que para Marx es un tema nodal que el hombre sepa captar esta esencia de la necesidad porque muchas veces se ha intentado justificar la propiedad privada con el concepto de la necesidad y en realidad lo que ocurre ahí es una confrontación que no explica ni la necesidad ni la propiedad privada pero lo utilizan como justificación de ¿nos puede explicar un poco más acerca de este concepto que Marx dice bueno nos falta en esa etapa faltaría la comprensión pues de este elemento de la necesidad yo propongo que vayamos a un corte y que dejemos esta pregunta en el aire estamos estudiando en Escuela de Cuadros los manuscritos económicos y filosóficos de 1844 ya volvemos con Escuela de Cuadros y retomamos la pregunta a la vuelta a la vuelta Compañero, regresamos a su programa Escuela de Cuadros. Hoy estamos analizando un texto llamado Manuscritos Económicos y Filosóficos de 1844 de Carlos Marx. En particular, un apartado que es denominado Propiedad Privada y Comunismo. En el corte pasado, profesor, hablábamos justamente del tema de la necesidad humana y planteamos que cómo este concepto de la necesidad humana se utilizaba como justificador de la propiedad privada. Sin embargo, Marx rebasa justamente esta concepción. ¿Sería posible que nos adentrara un poco más en este tema de la necesidad humana y su relación con la propiedad privada o el hecho de rebasar la propiedad privada? Sí, bien. El asunto de la necesidad, punto. Cuando yo empecé a ser profesor en la Escuela de Economía, una buena parte de los textos de teoría económica comenzaban con un capítulo. El capítulo sobre las necesidades. Es decir, ya eso no existe dentro de los libros de economía teórica. Ya no se introduce el texto de la economía hablando de las necesidades del hombre, entre otras razones porque ya es un supuesto tácito, un supuesto implícito, de que todo ejercicio económico es para resolver un asunto humano, humano, pero al mismo tiempo animal, de sus necesidades. Y es animal porque todos los animales tienen las mismas necesidades básicas del hombre. Es decir, vestirse, cubrirse y alimentarse. Son las tres necesidades básicas identificadas por la economía clásica desde Adam Smith, pero antes también eran de una manera, digamos, sin demasiada sistematización. Entonces, las necesidades son básicamente esas. El propio Adam Smith lo dice en las lecciones de Glasgow, que no son conocidas por Marx, sino porque fueron conocidas a finales del siglo XIX por un economista que se llama Edwin Cannon, que las publicó y que las publicó a finales del siglo XIX. Bien, las necesidades constituyen algo así como la base para entender por qué existe el mundo económico y existiendo entonces las necesidades se entiende que existe toda una serie de actividades para resolver el problema de las necesidades. El problema de las necesidades, como problema de la humanidad, ha sido, entre otros, una de las grandes genialidades del género humano. Porque el género humano entendió sus propias necesidades. Las entendió. Y no solamente las entendió y entonces, por lo tanto, desató toda una serie de operaciones para resolverlas estratégicamente, sino que al mismo tiempo, y además de eso, las inventó. Entonces, ahí vamos al tema. Es decir, el ser humano inventó. O sea, los hombres en nuestro proceso milenario inventan necesidades. Y cuando inventamos necesidades, inventamos también el sistema para satisfacer necesidades, que es produciendo objetos adecuados a esa satisfacción. Ahora, en eso tenemos milenios. En el capitalismo, las necesidades se vuelven el objeto de la inversión de capital, y entonces, por lo tanto, el objeto de la acumulación de capital. Mientras más necesidades se inventen, se desarrollen, se puedan, digamos, satisfacer con objetos cada vez más novedosos, que son aquellos que las satisfacen, entonces, se realiza con mucho más intensidad la propiedad privada de los medios de producción, y entonces, por lo tanto, se realiza con más intensidad la acumulación de capital. De tal manera que, entonces, cuando nosotros vemos que, desde hace ya muchas décadas, el asunto de las necesidades tiene un papel importantísimo en los procesos civilizatorios, porque se supone y se asume que, mientras más necesidades podemos inventar, entonces, por lo tanto, la sociedad se hace más rica, más multifacética, más multidimensional, porque, entonces, los hombres y las mujeres, por supuesto, tenemos cada vez más un mundo de necesidades en la mente mucho más grande, entonces, por lo tanto, la industria puede satisfacernos ese mundo de necesidades cada vez más multiplicado, y entonces, por lo tanto, los que se encargan de la producción de los objetos para satisfacer necesidades acumulan más capital. De pensar en ese tema debe ser pensado, cuando uno realmente reflexiona sobre ello, tratando de desligar algo que ha sido como muy tratado, sobre todo por los teóricos, me parece a mí, norteamericanos. Yo recuerdo solamente a Suiza y a Barán, que es uno de sus libros, recuerdo cuando estudiábamos hace muchos años textos de economía, entendieron ellos y expusieron la inutilidad de una buena parte de aquello que se producía y que se producía solamente para producir acumulación de capital y no para producir satisfacción de las necesidades de los seres humanos, porque recuerdo de los ejemplos que pusieron estos Barán y Suiciera, por ejemplo, la cantidad de variedades de cosméticos, y eso hace 40 años o más, de las cantidades de cosméticos, cada uno de ellos, distintos, pero cada uno de ellos tenían el mismo efecto, que sucede ahora con una cantidad de productos que se venden, y no solamente de cosméticos, sino de todo tipo de cosas, que entonces uno se pregunta cuáles son las verdaderas necesidades que satisfacen y hasta dónde llegan realmente las necesidades humanas que habría que satisfacer, sobre todo en una época en que la naturaleza se nos está acabando. Yo pienso que habría que empezar también a pensar realmente, digamos, y hacer más intensa la satisfacción de necesidades que hacen a los seres humanos felices y al mismo tiempo que le expanden su vida espiritual y su vida mental y su vida moral, y no aquellos que expanden la acumulación de capitales de aquellos que producen justamente los satisfactores de necesidades que son los valores de uso. Entonces, en el caso que tú preguntas, es decir, preguntas por el asunto de las necesidades. El asunto de las necesidades es un asunto básico de todo sistema económico, porque toda la estrategia de transformación de la naturaleza es para satisfacer necesidades. Ahora, entonces por eso es por lo que en esta situación de estas últimas décadas y de este último siglo, que está corriendo desde principios del siglo XX, nosotros vemos varias cosas, ¿no? Hay satisfactores de necesidades que ocupan una buena parte de los presupuestos industriales de los países de gran desarrollo industrial, que son aquellos instrumentos que destruyen aquellos que eran justamente valores de uso. Es decir, me refiero a la guerra. Es decir, las economías que viven de la guerra son las economías que destruyen justamente el mundo de las necesidades porque destruyen todo aquello que es la vida humana en su forma, digamos, de agruparse cuando se agrupa sin que la guerra sea la que agrupe y desagrupe y destruya. Pero, sin embargo, las inversiones en capacidades militares y en capacidades de destrucción son cada vez más grandes, ¿no? Ahora, eso es un tema aparte, es un tema que no es el que estamos tratando. Sin embargo, cuando tú preguntas eso, estás preguntando justamente, creo yo, por una parte, pues, del destino actual de la humanidad. Porque una parte del destino actual de la humanidad es tratar de entender qué es lo que estamos haciendo como sistema industrial para entender entonces cuáles son las necesidades que efectivamente deben ser cubiertas para 7 mil millones de personas, de las cuales la mitad vive con menos de 5 dólares diarios y algo así como 1.200 viven con menos de un dólar diario. Entonces, mientras tanto, en los países ricos o medianamente ricos y desarrollados y consumidores de valores de uso producidos industrialmente, en esos países hay una superabundancia de necesidades y de satisfactores que podrían servir para salvarle la vida a todas aquellas partes de la humanidad que está muriéndose de hambre y de enfermedades y que si los capitales se trasladaran a la satisfacción de necesidades y al mismo tiempo a salvar la vida de enfermedades a una buena parte de la humanidad, el tema este de la libertad de la satisfacción de las necesidades debería tener otro significado. O sea, no tendría el significado que tiene ahora, que es algo así como esa necesidad compulsiva de aumentar el espectro de nuestras necesidades porque nos ofrecen en el mundo del comercio una cantidad de satisfactores para necesidades que nosotros no sabemos si se satisfacen con objetos que no son los novedosos que nos venden todos los días. Entonces, yo tengo una pregunta que yo creo que está relacionada. Usted habla del capitalismo de monopolio y del marketing que impone, digamos, necesidades. La mercantilización de la vida cotidiana en todos sus aspectos y aquí venimos a la mercantilización de lo sensorial que también está de alguna manera tocado, lo toca de alguna manera en el texto y ahora vamos a también leer una cita en ese sentido. Entonces, vemos que en una sociedad de clases y concretamente en el capitalismo hay una suerte de corrupción de los sentidos y claro, en el comunismo el proyecto es una humanización de la sensibilidad de los sentidos. O sea, lo que ocurre en nuestra sociedad actual es que lo que es la sensibilidad humana como hecho social ya no es bien cultural-social sino que se convierte, es reducido a una necesidad material en cierto sentido. No sé si pudiésemos tocar eso, pero también quizás la compañera de Brasca tiene un comentario, una cita que tiene que ver con esto. Sí, profesor. Vemos en el escrito de Marx del 44 plantea como el final, el objetivo final del comunismo, esa superación de la propiedad privada para devolver la apropiación de la vida, eso ya lo hemos tratado. Partiendo de esa misma inajenación que se ve envuelto con todo un sistema, todo un andamiaje económico, cultural, social que envuelve a los individuos, Marx comenta que la inajenación religiosa como tal transcurre solo en el dominio de la conciencia, del fuera interno del hombre, pero la inajenación económica pertenece a la vida real. Plantea más adelante que el ateísmo en cuanto a negación de esta carencia esencial es una negación de Dios y afirma indudablemente la existencia del hombre, pero el socialismo en cuanto a socialismo no necesita ya tal mediación, él comienza con la conciencia accesible, teórica y práctica del hombre y la naturaleza como esencia, en autoconciencia positiva del hombre, no mediada ya por la superación de la religión del mismo modo de la vida real, es la realidad positiva del hombre, no mediada ya por la superación de la propiedad privada, el comunismo. Entonces comenta más adelante que el comunismo es la posición como negación de la negación y por eso el momento real necesario en la evolución histórica inmediata de la emancipación y recuperación humana. Entonces, profe, allí tenemos como dos cuestiones relacionadas, que es la cuestión de la humanización de los sentimientos como parte del proyecto comunista y también la crítica al ateísmo que tiene que ver con los aspectos subjetivos y por lo tanto las sensibilidades como proyecto en la superación de la sociedad de clases. Sí, por eso es que este manuscrito tiene así como tantas, es realmente un texto de una gran densidad. Partiendo entonces del asunto que tú pensabas al principio, le voy a decir, si logro, digamos, seguirte porque tú leíste varias partes. Me pareció importante el asunto con el que creo yo comenzaste, de la idea de que la religión es una enajenación que sucede de alguna manera en la intimidad de la conciencia. Claro, cuando alguien está en lo que aquí aparecería como la enajenación religiosa, es realmente una enajenación en su conciencia, digamos, en su vida íntima. Sin embargo, la enajenación en su vida íntima se vuelve justamente comportamientos sociales también. Entonces, efectivamente, es una enajenación que impone y que organiza comportamientos enajenados en el mundo real. Pero es otra cosa distinta de cuando la enajenación es una enajenación económica, porque esa enajenación económica es en el capitalismo la enajenación de todo sujeto que vive en el capitalismo, porque todo sujeto que vive en el capitalismo, en la medida en que está sometido a la condición de trabajo asalariado, es, quiéralo o no, un trabajador enajenado. Y es enajenado porque, y entonces aquí habría que remitirse también al manuscrito anterior, que es el trabajo extrañado, el trabajo enajenado, es precisamente un trabajador que él mismo produce las condiciones de su propia enajenación. Y esa es una diferencia, ¿no? Una diferencia con la enajenación religiosa. La enajenación económica es aquella que produce que aquel que es enajenado porque está sometido a la relación salarial, produce justamente porque produce la acumulación de capital, que es aquello por lo cual es trabajador enajenado, esa acumulación de capital es aquel mecanismo mediante el cual él puede seguir y él tiene que seguir siendo enajenado. Él no puede nunca a través de su vida acumular capital como para comprarle la industria al que le compra el trabajo, sino que él siempre tiene que producir un plusvalor que es por encima del valor que él contiene, que él se le paga para que realice el trabajo, que es aquel plusvalor que alimenta la acumulación del dueño del capital, que es lo que permite que el dueño del capital le siga comprando permanentemente su fuerza de trabajo a él, a sus hijos y a sus nietos. Entonces, la enajenación económica es aquella que no solamente está, porque también está dentro de la conciencia del trabajador asalariado, porque el trabajador asalariado entiende que aquel que lo domina es justamente el dominador. Y entonces es un tipo de relación parecida a la que nos muestra Hegel en esa dialéctica del amo y el esclavo, en la que el esclavo llega a ser precisamente aquel que considera el verdadero hombre, aquel que lo esclaviza. Lo que aparece en toda la... Y por eso el capital es también un texto explosivo y por eso también en esos primeros cuatro capítulos del capital hay el intento de desmontar en la mente de todos aquellos que vivimos en el modo de producción capitalista, desmontar nuestro sentido común mercantil que es espontáneo, que nos surge espontáneamente y que es aquello, aquel sistema de ideas que nos dominan de tal manera que entonces tenemos la tendencia a partir de ello de asumir al mundo del capitalismo como el mundo natural. Entonces, ese tipo de comportamiento es un comportamiento enajenado, porque ese comportamiento enajenado que aparece en esos cuatro primeros capítulos del capital es aquel que tiene como sus estructuras vacilares, eso que encontramos aquí en estos manuscritos, sobre todo en el manuscrito del trabajo extrañado, porque el trabajo extrañado es aquel que produce la propiedad privada de los medios de producción. Por eso, además, la primera parte de este manuscrito que se llama propiedad privada y trabajo, llama propiedad privada a lo que hace el trabajo, y ese es el origen de toda propiedad privada, porque el trabajo es la primera cosa privada que tenemos nosotros, somos nosotros con nuestro trabajo aquellos que constituimos nuestra forma privada de existencia, que se vuelve objeto cuando se vuelve lo que nosotros hacemos en el mundo exterior. Ahora, el trabajo es el que produce justamente el capital, porque lo produce, porque el trabajo produce más valor del que se le paga, y entonces como produce más valor del que se le paga, el que acumula capital con ese trabajo, lo que hace después es seguir con el trabajo. Y entonces, eso es aquello que permite que decir, y en el primer manuscrito del trabajo extrañado, que la fuente permanente de la propiedad privada es el trabajo, y el trabajo enajenado, porque es el que produce las condiciones para seguir siendo enajenado, porque produce la propiedad privada de aquel que lo compra como trabajo. Profesor, hay otro tema que parece sumamente, perdón, sumamente importante que es en el tercer punto, que él habla como el comunismo, pues real. Ah, está bien. Él dice que el comunismo es una superación positiva de la propiedad privada. Hay una apropiación real de la esencia humana por y para el hombre, del hombre para sí en cuanto a ser social. Es decir, al parecer, él nos hace una descripción de que previamente lo que es el capitalismo es enajenado no solo de nosotros mismos, sino del otro hombre que se presenta frente a mí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos hablar de una conclusión, pues, donde el otro hombre no parece como ajeno a mí, solo está dentro del ámbito del trabajo? ¿O tiene otras expresiones? Porque pareciera ser, si lo leyéramos a simple vista, pareciera que la enajenación solo se pierde en el espacio, pues, del trabajo social en sí mismo. Bueno, vamos a ver si más o menos entendí el problema, ¿no? Ajá. Yo voy a leer lo mismo que tú y entonces, para comentar, ¿no?, qué es lo que tú estás planteando, ¿no? Dice, una traducción muy parecida, a pesar de que hay algunos cambios, pero dice lo mismo, ¿no? Dice, el comunismo como superación positiva de la propiedad privada en cuanto a auto extrañamiento del hombre. Si el comunismo es la superación positiva, es decir, puesta en el mundo real de la propiedad privada, cuando la propiedad privada es extrañamiento del hombre. Mediante la propiedad privada de los medios de producción, que es la forma de organización capitalista del trabajo y de la economía y de la producción, el hombre se extraña de sí mismo porque el hombre cuando empieza, digamos, tiene varios actos y eso es importante notarlo y decirlo, ¿no? El primer acto del trabajo extrañado es el mismo acto en el cual el que vende el trabajo lo vende. Eso hace que aquello que lo constituye como ser humano, que hemos estado diciendo desde hace rato, que es el trabajo que durante milenios ha hecho al hombre lo que es y que ha hecho el hombre siendo lo que es el mundo histórico, que es el mundo artificial en el que ha habido durante milenios, eso que es algo así como la sustancia humana por excelencia, que es el trabajo, lo que lo constituye cuando el trabajador vende su trabajo por un salario, eso que es lo que lo vuelve ser humano es justamente aquello que vende y cuando lo vende, lo vende por, por ejemplo, una jornada de trabajo. Durante la jornada de trabajo, esa persona que vende su trabajo no se pertenece a sí mismo porque tiene que organizar su psiquis y su cuerpo, es decir, su voluntad para realizar los fines de otro que es el que le compra el trabajo. Él sí mismo no pertenece a sí mismo mientras está trabajando porque mientras está trabajando le pertenece a quien le compra el trabajo. Ese es el primer acto del trabajo abstractamente humano que es el trabajo extrañado porque el trabajo se vuelve extraño a aquel que lo ejecuta por una razón muy básica. Primero, porque no le pertenece el tiempo en el que está trabajando y en segundo lugar, porque eso que ha vendido justamente lo vende por un cuanto, es decir, porque la primera forma de lo abstracto que es el número, entonces ese vuelve un número de dinero que es el que le pagan justamente por trabajar. Ese es el primer acto. Por eso la idea de Marx de trabajo abstractamente humano o trabajo extrañado, enajenado o alienado que significa básicamente lo mismo porque es extraño porque se te vuelve extraño algo que eres tú mismo porque el trabajo cuando le pertenece a otro, el trabajo de uno, ese trabajo se le vuelve extraño al que lo ejecuta porque no le pertenece obviamente y no le pertenece porque lo ha alienado y alienar significa volver de otro porque alius en latín significa otro. El trabajo alienado es el trabajo de otro porque lo has vendido que es lo mismo que enajenar que significa justamente vender. O sea, básicamente es tres palabras que dependiendo, pues hay matices, pues por eso muchas veces se prefieren una u otra. Entonces, ese primer acto es el que determina en qué consiste que sea abstractamente humano por una razón que la vida decide en dos formas. Primero porque abstracto, porque digamos al separar el trabajo de aquel que lo ejecuta se hace abstracción y él mismo hace abstracción de una parte de sí y se lo entrega a otro. Entonces, trabajo abstracto, además casi digamos materialmente. Pero también es abstracto porque la sociedad capitalista es la primera sociedad en la historia que transforma el trabajo en cantidades de trabajo. En el medio de eso no existía. En el capitalismo el trabajo es siempre una cantidad de trabajo y esa cantidad es una cantidad de tiempo de trabajo y esa cantidad de tiempo de trabajo es una uniformación que hace la sociedad capitalista porque es un sistema industrial que uniforma las funciones y cuando las uniforma las puede contar, las puede calcular. Por eso el capitalista calcula, calcula, pondera, es decir, pondera o calcula la cantidad de trabajo por tiempo de trabajo en vista a la tecnología que tiene, en vista a la materia prima que él piensa transformar con el trabajo y con la tecnología para producir una mercancía final. Ese es un proceso que es matemático desde el principio hasta el final. Por eso el sistema capitalista es un sistema de, un programa de matematización de la vida. En el capitalismo todos estamos matematizados aunque llevamos poesías. Vivimos una vida que ya está exteriormente matematizada e interiormente también porque quienes hacen eso que llaman arte corporativo que llenan paredes con enormes murales que son normalmente muy caros para que la corporación tenga, digamos, un símbolo de estatus que es que un gran artista le pega en las paredes un poco de colores para que se vea bonita la pared. Ese arte corporativo es también parte, digamos, es arte, pero es un arte, digamos, un poco menos arte del que hacía Van Gogh, por ejemplo, porque se cortó la oreja y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, quiero decir con esto, el centro del asunto es el trabajo, es el centro del asunto para Marx y Engels desde la primera letra que escriben hasta lo último. El centro es el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Porque el trabajo en el capitalismo es aquello que se vuelve el objeto, mejor dicho, aquello cuyo uso en el capitalismo enajena al hombre de sí mismo porque cuando ese trabajador que vende su trabajo está realizando el trabajo está enajenado de sí mismo y como eso es lo que hace todo trabajador en el capitalismo, el capitalismo es un sistema global de enajenación. Ese sistema global de enajenación en las categorías que no encuentra en el capital tienen además otra connotación que es extremadamente importante. Tiene por lo menos tres connotaciones. El primero es el económico, eso que estamos diciendo, la segunda connotación es que desde la primera categoría económica que nos aparece en el capital desde la parte del intercambio, es decir, los cuatro primeros capítulos que son la dinámica del mercado y entonces la primera categoría que nos aparece es la categoría de trabajo abstractamente humano que después se vuelve tiempo de trabajo socialmente necesario y después entonces se concreta en la idea de magnitud de valor, esas categorías que no solamente son económicas sino que son políticas ¿y por qué son políticas? porque el trabajo abstractamente humano es una categoría que diagnostica como además como síntomas de una forma de ser del mundo real diagnostica una relación de sometimiento o de despotismo porque y eso es por lo cual es también una categoría política es no solamente una categoría económica sino una categoría política ahora bien como el capitalismo es un sistema globalizado de valor es decir de transformación del trabajo en su espectro que es el valor que es la manera como se muestra el trabajo en el capitalismo es también una teoría ontológica porque el capital y eso es desde los manuscritos hasta el capital una teoría ontológica en un sentido en el sentido de que así como en las ciencias naturales la naturaleza dejó de ser el objeto de la contemplación que nosotros hacemos todos los días de la naturaleza para pasar a ser el sistema de las leyes naturales de las leyes de la naturaleza es decir aquellas que la gobiernan leyes cuya existencia no es sensible porque nosotros no las vemos las leyes naturales no vemos la gravedad ni vemos sistemas de inercia o sistemas inerciales no vemos la aceleración pero todo evento y todo movimiento de la naturaleza es reducible a leyes cuya expresión es matemática y ellas no tienen expresión no tienen presencia física eso hace que desde Galileo Galilei la naturaleza tiene una estructura formal matemática eso sucede igual en la economía desde el capitalismo que transforma todo el sistema es un sistema formal cuyo centro es el valor el valor entonces pasa a ser la estructura ontológica de la sociedad capitalista que es una estructura matemática para terminar entonces si nosotros tomamos los cuatro primeros capítulos del capital para entender efectivamente cómo está construido el libre y cuál es el significado que tiene tenemos que tomar aquello que nos aparece en el mercado como síntomas o signos de aquello que sucede en la producción y eso es justamente aquello en que consiste el capital bueno profe vamos a terminar ya nos quedará para otro programa profundizar más en estos textos con mucho gusto y bueno les recordamos que pueden ver estos programas los pueden descargar incluso a través de la página www.catia.tv.org de Catia TV y pueden mantener contacto con nosotros a través del correo electrónico escuelacuadros arroba gmail.com le agradecemos mucho al profesor que nos ha dado esta clara exposición estaremos evidentemente otro programa porque es un tema bastante amplio y de amplia discusión les agradecemos y nos vemos en el próximo programa de Escuela de Cuadros 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 Gracias. 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 Gracias.